Hola a todos, una semana más. Lanzado a principios de 2017 para PlayStation 4, os presento Life of the Black Tiger. Un juego completamente diferente a todo lo que habéis visto a nivel de jugabilidad y yo que sé cuántas cosas más, en el que la narrativa es lo realmente importante y la historia que se nos quiere transmitir. Quiero decir, tiene hasta multiplayer y modo historia. Multiplayer y modo historia. Una rara avis a día de hoy, en 2017. Un juego que combina ambas modalidades. Un juego en el que puedes hacer muchas cosas, como matar animales con un tigre, no con un personaje del WoW. Es totalmente diferente y rompedor. Pero como no quiero movidas con ninguna empresa dedicada a la explotación de semillas de girasol, mejor vamos con la versión de Android. Una vez seleccionemos la modalidad, podremos comenzar a entender la historia de este juego con una localización extraordinaria castellana en la que un tigre moreno quería estar al lado. Quería ser un pájaro, pero no le dejaban porque no tenía la voz de Terry Crews. Y bueno, pues daba miedo. Así que le vamos a dar a Next y empezamos. La primera norma no escrita es que si un juego empieza como el segundo disco de Fantasía Final 7, automáticamente tiene que ser bueno. Tomamos el control de un tigre negro en la nieve para hacer contraste o algo así, supongo. Y bueno, pues... Básicamente vamos a encontrar grupos de enemigos a los que empezamos a atacar insistentemente, como haría cualquier tigre negro perdido en la nieve. Y lo llenamos todo de sangre. Y bueno, supongo que matar es divertido, pero había dicho enemigos. ¿Por qué está persiguiendo a una mujer inocente? ¿Por qué está...? Misión cumplida. Misión cumplida, ¿era esta tu misión? ¿Por qué los tigres tienen misiones? Y bueno, como podéis ver en la segunda misión estamos en otro entorno y esta vez consiste en buscar, matar y comerse a cabras. Al menos te las comes y se aprovecha porque lo de antes fue... pues no tenía mucho sentido, ¿no? Así que yo que sé. Localizamos a la cabra, la perseguimos y procedemos a realizar un takedown de cabra para alimentarnos de cabra. El listón irá subiendo continuamente sin frenos y ahora nos enfrentaremos a manadas de lobos en un combate a muerte en posiblemente el mejor RPG por turnos que he probado en mi vida. Luego podremos olfatear sangre de lobo para participar en el arte de incomodar. Imagino que a estas alturas os habéis dado cuenta sobradamente de lo que va el juego. No sé. En otro nivel tendremos que hacer lo mismo que en un nivel anterior, pero en esta ocasión con más. En este caso pues nos encontramos con 13 lobos en vez de con 8 lobos. Se supone que los lobos son el archienemigo natural de los tigres. Podríamos decir que son como un nivel de agua. ¿Os acordáis de los momentos ñiqui ñiqui de Kratos o del café caliente? Pues este nivel va de... Según avancemos empecemos a descubrir que el juego se parece incluso a Dark Souls y tiene esta apasionante boss fight contra un rinoceronte que se mueve de lado a lado mientras nosotros le comemos lentamente por abajo y no se defiende de ninguna manera posible y lo gracioso de todo es que en realidad no le estoy matando simplemente por ir al muere. No es para... Quiero decir, esto no es... O sea... Tiene su intríngulis detrás, estaréis diciendo ¿Por qué pierdes tanto tiempo pegando rinoceronte? ¿Y por qué tienes que hablar así esperando a que muera el rinoceronte una vez para poder explicar qué va a pasar? Pues porque así funciona todo Y esto son mecánicas jugables Y bueno, se está muriendo poco a poco porque ya sangra bastante Y hay un número de sangre limitada Quiero decir, no... Yo esto no lo... No es cosa mía La biología en general Y bueno, poco a poco pues llegará un punto en el que el rinoceronte ya diga Voy a dejar de existir porque me apetece dejar de existir Pero mientras tanto pues te diviertes tú ahí dándole Y ahora lo coges ¿Y para qué sirve el rinoceronte? Para cortejar a una tigresa de toda la vida Lo típico de... Ya está ¿Los gatos aparecen con saltamontes? Pues los tigres cogen a rinocerontes del cuello y se los llevan Y aunque no lo parezca El avance de los acontecimientos en la historia tiene bastante sentido Lo que pasa que tienes que aprender a verlo como un tigre Si lo miras como una persona pues es tu problema no entenderlo Y bueno, pues hay un... Un oso nos ha... Nos ha invadido Y... Nuestra compañera se lo tanquea Y nosotros pues tenemos que hacer DPS A tope ahí al... Al oso Le vamos ahí dando... Dando con... Pues eso DPS a tope Es súper emocionante este... Este nivel Es posiblemente uno de los niveles más emocionantes que he visto nunca Sobre todo por lo rápido que ataca Akuma Es apasionante ver el... El attack speed que lleva Seguro que lleva algún avalorio que le permite hacer eso Y mola bastante la verdad Lo analizas en frío y dices... Wow Y... Y ya está Lo que no entiendo Es como después de haber luchado contra tantos lobos Un boss tan interesante como un rinoceronte O un oso que nos asalta Se les ocurra poner a estas alturas Un nivel que básicamente consiste en buscar A un... Una... Una seta Y no hemos sido atacados por nadie No hay ninguna presencia misteriosa Rollo Final Fantasy XIV Ni nada por el estilo Simplemente pues hay una barra roja Porque a un... Pues a un tigre le cuesta Coger una seta No lleva un cuchillo ni nada Y tiene que hacerlo contacto Porque imagino que querrá La seta entera en condiciones Para hacerse pues yo que sé Un revuelto Y... Vamos dejando... Ahora acabará tranquilos Y... Pam Ya es tuya Genial Y todo esto nos conduce A un terrible combate final En el que manejamos a un señor alopécico Que mata tigres negros Y... Y... Y lo tenemos que ir quiteando Hasta que se muera Que más o menos tardará Pues como dos rinocerontes Y cuatro setas En morir Así que seguimos Ahí quiteando a lanzazos Hasta acabar de una vez con él Así no vas a... Si la clavaras en... En el cuello harías más daño Le estás zurciendo con la lanza A veces eso no... No creo que duela mucho Venga Dale... Dale ahí al tigre Vamos Vamos Tú... Tú puedes Venga Ya está Ha muerto el tigre negro Triste Hasta luego